Miren como se me puso ya la pie La pie dice La piel No la pie dijiste Es que en la capital no así se baña Yo creo que no siento Está bien pues, está bueno vos Está bueno vos Tierra Pineco Terminate de mojar Y después ya va a ir entre más rápido menos frío Si se aprovechan Mi corazón se va a parar Madre porra Ya se baña No la mano Hasta se ve No la mano 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 Venga muchachos Que la ría Ya no está fría La Katy La Katy Ay la luz Ay la luz Mi moca se va a ir a la casa. Métase, pues, métase. Déjate caer, hombre. Ya, ya, qué rico va. Ay, qué rico el agua aquí. Suavecito, suavecito. Suavecito. Ah, como se llama. Se metió de un solo. ¿Qué han aguantado? ¿Dónde? Allá afuera. No, hombre, aquí te metí de un solo. A mí, Huichas, me repugió. Ah, porque no podemos. Está buena. Entren, entren. Ah, vosotros me tiraron de un solo. Dele el permiso, ahí va a salir el señor. Allá no está uno, hombre. No, aquí no está. Allá no está uno, solo que allá está más caliente. ¿Ah? Está más caliente. Porque ya está agua, la Cosmic. ¿Ah? La Cosmic. Simón, le echamos, tiene fuego abajo. No, pero ¿por qué está caliente? Ajá, Rafa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque allá abajo hay una hornilla y empieza a calentar el agua. Ya, ya hay un paso, ya ves, no está caliente. Es el agua. Es el agua. No, hombre, es como se llama. Este agua viene del... Ajá. No, es que nosotros nos fuimos de... Este... Luchi, no, es que nosotros nos fuimos de... Repolletas, miren. Ay, sí. Miren, colondras. Reprietas, ¿cómo así? Reprietas quiere decir que se nos para todo, miren. Así. Pero solo nos la to... No, no, mira que está más morena, pues no la miras. La cara, sí, la cara. Ahí se le salió todo lo quemado. Ah, sí, ahí se le pasa a ti todo lo quemado. Yo ya me voy a meter. ¡Qué, mamá! Tengo un capache. ¿Qué, mamá? Sí, qué lindo. ¿Qué, papache? ¿Está quemado? ¿Qué, ya se ha quemado? ¡Ah! ¿Qué está? Entrajo de... Ya estando adentro, ya no siente. Ah, no, la... Realmente se la va a joder. Pero no está hondo. No, no está hondo. ¿Y aquí no le pasa, mi tío, gallo, te salo porque... Como de aquí, ya no le pasa. ¡Ah! Usted me se agarra, yo me voy a... Ella se agarra... Ella se agarra... Ella se agarra... ¿Qué? Veo, burro. Tomar un trago de agua, quiere, vos. ¡Para la mancha! Ya lo guardo a las seis, dice vos. Oye, ¿qué dice vos? Matoja. Tomar agua, que... Lleva agua salvavidas. La lucha huevada Viva entonces ¿No te vas a meter o qué? ¿No te vas a meter o qué? ¿Por qué? No jodas ¿No te vas a meter o qué? 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 ¿Sí? ¿No te vas a meter o qué? ¿No te vas a meter o qué? A ver, a ver, a ver ¿Cómo así? ¿Por qué ponen veladoras ahí? Porque dicen las patoas para que salga más agua ¿Por qué ponen veladoras ahí? ¿Ah? ¿Ah? ¿A la persona? ¿No? 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 ¿Por qué ponen velador ahí así? ¿Luchi? ¿Nada? ¿No? ¿Yaki? ¿Vas? 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 ¿Ya, ¿cómo estás metido ahí? por lo frío que traes tu cuerpo si eres triste nosotros calda la peor calda lo bañamos la parte no se quedó ay perdón la parte no se quedó ay no estaba bien helada y estaba bien helada ya es y yo ando bien y hay un poco y hay un poco como este agua se mantiene en un solo nivel mira pues allá mira está goteando toda esta gotita que está allá vaya y allá tiene unos ojitos él tiene unos ojitos ve todo el agua que él va este vaciando allá se va se va regando se va regando allá lo poquito que sería ahí es y de ahí se forma la otra que está abajo y de ahí se forma la otra que está abajo vamos a ver vamos a ver y aquí en los en el centro es el amal grande hay unas que se llaman de san pablo ahí en la cascada hay aquí pero está muy lejos no 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 como hay lugar de agua en costa rica hay un río de aguas calientes hay un río de aguas calientes donde en costa rica ah en costa rica ah pero ahí es muy feo para bañarse uno hay un río imagínate cómo va y el pelo se va a bañar muchas piedras bien después de este vídeo vamos a grabar lo vamos a grabar antes de baño será vamos a poner el río de ropa bañándose vamos a poner el río de ropa bañándose vamos a poner el río de ropa bañándose muchachas ropa hay que meterle la fuerza ahí también muchachas ropa hay que meterle la fuerza ahí también usted aquí por favor no se lo pantallera ah si es cierto hay que meterle la fuerza así como lo metieron así ropa si hay que meterle la fuerza yo me meto solo a bañar ¿es cierto? bueno entonces que se van a ir para allá o ya no para donde para allá para allá para allá ¿ya no? ¿de qué? tengo que meter ahorro frío aquí están practicando con una señora tiene mucha información ah va que dice dice que que la muchacha ella dice que que es de aquí de Chela y que hay mucha gente es de aquí de este video ya 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 y porque ya se van no ya se tiraste de un pelo no es que escucha me voy a tirar un a ah ¡Cati! Cuidado ahí, mira hasta un lado, se hizo la dais ¿Y la que tiene otra? ¡Anny! ¿Qué tiene aquí?